¡Girando una y otra vez! Voy recogiendo aquellos pasos enmarcados en mi ser Con el fumigas mezclado ¡Muy bien! Están ustedes escuchando a Acacia Que es el grupo que tenemos este día Que es la que todos los días tenemos No se ha dicho, ¿no? Desde esta semana Y hoy tenemos a Acacia Aquí están en cabina ¿Cómo están, muchachos? Ken, que es la voz Jimmy, que es la batería y percusión Y Michael, que es la guitarra ¿Cómo estás? ¡A gusto! ¡Qué gusto tenerlos! Este es un programa que va dedicado para... ...Melissa ¡Ja, ja, 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 ja! Saludos, maestro, manda saludos antes que... Porque después todos se ponen muy luego acá ¡Sí! Manda saludos así a los cargos para ellos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se pone... Se pone... Se pone feeling... Se pone feeling... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tipo de música hacen ustedes? Nosotros tratamos de... ...mezclar lo que es el rock nacional... ...con un poco de la influencia del rock japonés, ¿no? El rock asiático ¡Ah, sí! Sí, 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 este... Bueno... ...porque además... ...la... ...la radio... ...vos transmite imágenes... ...pero... ...vos de ustedes son de... ...de... ...descendencia... ...de Japón... ¡Ah, sí! ...y cuatro de nosotros... ...o sea, somos... ...tres de descendencia japonesa... ...y una japonesa... ¡Ah, sí! ...y bueno, Michael, que es netamente verano... ...pero... ...estado rodeado de todo esto, ¿no? ¡Claro! Y por él se llama acacia... Eh... No... No, no, no... ...el nombre no tiene un significado... ...en verdad... ...este... ...es una palabra que nos gustó... ...o sea, proveniente de una flor, ¿no? ...la acacia, la flor de acacia... ...pero... ...nos gustó la palabra, ¿no? ...y le cambiamos las letras... ¡Estupendo! ...y entonces junta... ...qué... ...o sea, le decías que esto funciona... ...como rock japonés... ...y rock, este... ...de dónde... ...de acá... ...de la música, de acá... ...eh... ...sí, lo que pasa es que la... ...la diferencia es en... ...la instrumentación, ¿no? ...con la composición de la... ...de la música, ¿no? ...este... ...eso es lo que tratamos de mezclar un poquito, ¿no? ...claro, todas las letras en español... ...y originalmente... ...pero el espíritu es... ...ah, mira, qué interesante, ah... ...este... ...y... ...y cómo van en su producción... ...cuánto tiempo tiene... ...eh... ...como banda ya tenemos unos cuatro años... ...cuatro años... ...cuatro años... ...este... ...recién este año... ...todo este año... ...nos hemos dedicado a grabar el disco... ...y... ...ya pronto está saliendo, ¿no? ...ya estamos terminando con las mezclas... ...o sea, ya sale el primer CD... ...sale nuestro primer álbum... ...y... ...y... ...es con canciones de ustedes... ...sí, son nueve temas propios... ...y uno, este... ...sorpresa... ...por ahí... ...ah... ...uno, si es otro, este... ...y... ...y mientras están dando conciertos... ...participan en eventos... ...¿cómo va la cosa? Ahorita no... ...ya ahorita hemos tenido un paré... ...este... ...hemos tenido presentaciones... ...más que nada dentro de lo que es... ...la colectividad japonesa... ...en eventos grandes como lo que es... ...el Matsuri... ...y en el AELU... ...este... ...cosos así grandes... ...hace poco tocamos en un evento... ...de videojuegos... ...de San Miguel... ...de Soft Mix... ...sí, nos fue muy bien, ¿no? ...al parecer la gente que le gusta solamente... ...la música en japonés... ...los animes... ...y esto... ...eh... ...le gustó nuestra mezcla, ¿no? ...que es... ...un estilo pues medio asiático... ...con letras en español, ¿no? ...y propias... ...entonces como que... ...es algo diferente, ¿no? ...¿no? ...interesante... ...y... ...la... ...la... ...la música de ustedes... ...no sólo va para la comunidad... ...este... ...de japoneses en el Perú... ...de japoneses... ...que no... ...va en general... ...que trasciende a... ...a cualquier persona... ...guida más... ...la música que estamos escuchando... ...estamos escuchando... ...ahual... ...de ver... ...cuál es una música de fondo... ...este... ...esa canción se llama... ...Aciento... ...¿Aciento? ...Aciento... ...de sentir... ...ah... ...pensé que... ...asiento de... ...asiento de... ...es... 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 ...una canción... ...una partecita... ...una canción... ...nosotros no tenemos temas acústicos... ...pero hemos preparado unos, ¿no? ...unos cuatro... ...esta canción se llama... ...Mil Pasos... ...Mil Pasos... ...música... 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 ...pudiera regresar... ...el tiempo hacia atrás... ...recordar... ...las sueñas... ...rescatar... ...dejando solo atrás... ...hacia la realidad... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos sin venta para llegar! ¡Vamos! ¡Hay un momento que no se venga más allá! ¡Bravo! ¡Supendo! ¡Qué bueno! ¡De verdad! ¡Muy bonito! Y esta canción, las atracias han venido componiendo a lo largo del tiempo ¿Son más bien que han primero estado tocando y han cuajado el último año? ¿Cómo bien? Sí, sí, o sea, durante todos los años que vivamos juntos hemos estado construyendo canciones propias, ¿no? A un comienzo, claro, como con toda banda, te tocas temas de otras bandas Más que nada para ejercer la conexión de los integrantes, ¿no? Así es, así es ¿Y eso es la conexión? ¿Ustedes se conocen del colegio? ¿De dónde son todos? ¿De la comunidad japonesa? ¿El hijo de japonesa? ¿Se conocen del colegio, del barrio, de sus papás y de sus amigos? Sí, bueno, tres de nosotros ya nos conocíamos de año por el club donde vamos, ¿no? De la ELU De la ELU Y, bueno, después llegó Maiko, ¿no? Por internet Por internet, lo contactamos con él Y Sarina, ¿no? Que viene de Japón ¿Ah, sí? ¿De Japón a Japón? Sí, nuestra tecladista es japonesa ¿Mayer? Habla español así ¿Mayer? Bueno, vamos ¿Y por qué no lo han traído? ¿No? Pero tres Diga, manda, oye si usted que hagan ustedes Once y quince Hacemos a un reporte regular y volvemos con el grupo Acacia Que suena estupendamente bien Y el reporte Añar Torres Gracias al gusto a esta hora podemos ver que en la Avenida Perú el tránsito va en aumento A partir de la Avenida Universidad Gracias.